Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, bienvenidos a Contraste, un programa del Consejo de Bogotá que busca acercar los temas del Distrito Capital a todos los ciudadanos, esos temas que nos interesan, que nos afectan, que nos impactan y que por tanto debemos conocer, un espacio para el análisis, para la reflexión, justamente el tema que les proponemos hoy a todos nuestros televidentes en Bogotá y en el resto del país tiene que ver con la movilidad sostenible, sin embargo se ha abierto la controversia en torno a la legalidad o no de decretar más de una vez al año esta medida de jornada de día sin carro y sin moto en la capital del país. ¿Cuál es el real impacto ambiental en materia de movilidad de esta jornada? Son algunas de las inquietudes que vamos a tratar de resolver con nuestros panelistas a quienes saludamos de manera inmediata en este contraste. Iniciamos con la doctora María Constanza García, ella es la secretaria de movilidad del Distrito de Bogotá, es ingeniera civil egresada de la Universidad de La Salle y cuenta con una especialización en transporte de la Universidad Nacional de Colombia. Señora secretaria, bienvenida. Buenas noches, Erika, un gusto estar acá acompañándolos. También nos acompaña en esta noche el doctor Roger Carrillo, concejal por el Partido Conservador, economista, máster en estudios políticos aplicados, especialista en alta gerencia en economía pública y gerencia financiera sistematizada. Doctor Carrillo, bienvenido también. Muy buenas noches, Erika, muchas gracias por la invitación y saludo por supuesto a los panelistas que nos acompañan. En este panel también está con nosotros el concejal miembro del Partido Polo Democrático, Orlando Santi Esteban, abogado de la Universidad Santo Tomás de Aquino y licenciado en Ciencias Sociales de la Universidad de La Sabana, concejal Santi Esteban. Gracias por acompañarnos. Buenas noches, Erika, un saludo a todos los televidentes y a los compañeros del panel. Y bien, cerramos este grupo de panelistas para el contraste de esta noche con el doctor Juan Esteban Orrego. Él es el director ejecutivo de Fenalco, Bogotá, Cundinamarca. Tiene un Master of Business Administration, un MBA y se ha desempeñado como gerente de las empresas NASA. Y cuánto, doctor Orrego, qué bueno que nos pueda estar contando cuál es la posición de los comerciantes de Fenalco, Bogotá, Cundinamarca frente a este tema que sin lugar a dudas ustedes han advertido los impacta de cerca. Muy buenas noches a todos, Erika. Muchas gracias por la invitación y a los panelistas que nos acompañan. Muy bien, vamos a comenzar de manera inmediata. Señora secretaria, doctora María Constanza García, ¿por qué se decide realizar este año, este 2015, no una ni dos, sino tres veces la jornada del día sin carro y sin moto en Bogotá? ¿Por qué el distrito adopta esta determinación? Bueno, Erika, yo creo que son varias situaciones que nos invitan a celebrar esta tercera jornada. Efectivamente, el primer jueves del mes de febrero se celebra nuestra jornada habitual. Son 15 años celebrando el día sin carro. En esta oportunidad y en el marco de las discusiones que estamos teniendo frente al tema del cambio climático, frente al tema de la movilidad sostenible, frente a la necesidad de cambiar nuestra forma de movernos, hemos impulsado una segunda jornada el 22 de abril y esta jornada de septiembre es muy especial. Este es el Día Mundial del No Carro. Para que tengamos una referencia, el año pasado tuvimos 1.400 ciudades en 44 países del mundo celebrando el Día Mundial del No Carro. Es una iniciativa que se impulsa desde el año 1990. 153 millones de personas se movilizaron el año pasado. Entonces, yo creo que todo el mundo en la agenda pública, en el debate político, está la movilidad sostenible. Bogotá es un referente y no podemos ser ajenos a la realidad, no podemos ser ajenos a que tenemos que cambiar nuestra forma de movernos, a que tenemos que promover medios de transporte sostenible. Bogotá tiene un potencial enorme. Bogotá diariamente hace 670 mil viajes en bicicleta y tiene 2.6 millones de viajes de menos de 7 kilómetros que podrían hacerse en bicicleta. No pretendemos con estas jornadas tener una transformación y que todos los que están en el vehículo particular pasen a la bicicleta o pasen a caminar, pero sí necesitamos, con este tipo de jornadas, crear una pedagogía y que unos cuantos, unos pocos, vayan haciendo ese paso hacia modos de transporte sostenible. Entonces, es una jornada mundial, es una jornada de reflexión. Yo creo que Bogotá, que ha sido líder en la movilidad sostenible, es líder en América Latina en la movilidad en bicicleta, es la primera llamada a movilizarse y a unirse a esta gran celebración mundial. Ahora bien, señora secretaria, ¿cuáles fueron los resultados de las jornadas anteriores, las que se han venido realizando este año para medir, para ir conociendo un poco el impacto en materia de movilidad, de clima, de reducción de la contaminación, de tráfico, de ruido, que son, entre otras cosas, los aspectos que defiende el distrito para decir hay que realizar más jornadas como esta porque sí hay un impacto verdaderamente positivo? Ok, bueno, datos importantes, por ejemplo, nosotros estimamos que en la jornada un millón 400 mil vehículos dejan de circular y 400 mil motocicletas. En este año 2015 es la primera vez que también generamos la restricción hacia la movilidad de motocicleta que pues ha venido con un crecimiento exponencial en nuestra ciudad. ¿Qué datos tenemos? Duplicamos el número de viajes en bicicleta, estamos hablando de cerca de un millón 400 mil viajes que se han movilizado en estas dos jornadas, aumentamos la demanda del sistema integrado de transporte público y eso es muy importante porque Bogotá también está viviendo una transformación en términos del SITP. En la jornada del 5 de febrero logramos que se quedaran 80 mil viajeros en el SITP que cuando hacemos los análisis podemos concluir que se debieron a la jornada. ¿Por qué? Porque ese día la gente salió, adquirió su tarjeta, conoció la ruta que le servía, entonces se vuelve una oportunidad para aprender a usar el sistema integrado de transporte público. ¿Sacan ustedes más buses en esa fecha? Operamos con toda la flota, más de 9 mil buses del sistema integrado, tanto troncales, alimentadores, zonales, operan, operamos con toda la flota. Esos días logramos mejorar la velocidad en seis puntos. Un vehículo de transporte público que en promedio se moviliza en el tráfico mixto en 17 kilómetros logra pasar a 23 kilómetros por hora. ¿Eso es por qué? Porque la ciudad tiene menos vehículos, no se bloquean las intersecciones, eso nos genera mayor eficiencia y eso es ahorro en tiempo de viaje para los 5 millones de personas que se mueven en el transporte público. Transmilenio opera mejor porque hay mejor velocidad. Transmilenio hoy por hoy tiene mucha interferencia en intersecciones muy importantes, por ejemplo de la Caracas en la intersección de la 63 de la 45 se bloquean las intersecciones, eso genera un efecto sobre el tiempo de viaje de los servicios troncales y eso termina retrasando el servicio. Logramos algo muy importante en términos ambientales, logramos, como es de esperarse, reducir ruido, reducir contaminantes, todo lo que tiene que ver con material particulado de 2.5 y de 10, logramos por primera vez reducir y este material particulado tiene mucho que ver con la salud, o sea, es un contaminante que va directo contra temas de salud, contra temas de enfermedades respiratorias y yo creo que las jornadas de estos dos años, en el caso de este año 2015, han sido totalmente exitosas. La gente las apoya, ustedes vemos que hacen prácticamente que un proceso de retroalimentación preguntándole a los ciudadanos si quieren más jornadas. Nosotros en las dos jornadas hemos desarrollado encuestas, encuestas realizadas por la Secretaría de Movilidad, hemos practicado en diferentes puntos cerca de 1.500 encuestas donde le preguntamos a las personas si están de acuerdo con la jornada y en todas las preguntas obtenemos unos resultados por encima del 70%. Le preguntamos a las personas si dejó de hacer sus actividades rutinarias, porque hay mucha gente que dice que el día sin carro se toma como un día de vacaciones, como un día festivo y el 78% de las personas dicen haber celebrado sus actividades con total normalidad. Y es que es apenas obvio, Erika, porque el 90% de los bogotanos todos los días se movilizan y viven un día sin carro. El 90% de los bogotanos o se muevan en transporte público o caminan, en Bogotá se hacen 3 millones y medio de viajes diarios, de más de 15 minutos se hacen caminando. El 28% de la movilidad de nuestra ciudad es peatonal, el 5% son ciclistas. Si lo hago sobre el total de viajes que se hacen en nuestra ciudad, que son 12 millones 200, entre 5 millones 5.400 lo hacen en transporte público. Entonces, el 90% de los bogotanos viven todos los días jornadas sin carro y están aportando a la movilidad colectiva, que es la movilidad sostenible. Pues muy bien, esta es la posición del distrito en torno a este tema. Es simplemente un abrebocas para luego llegar a los cuestionamientos que surgen en torno a esta jornada, el día sin carro y en este 2015 por primera vez sin motos en la ciudad de Bogotá. El próximo 22 de septiembre será la tercera jornada. Así que cuando regresemos a Contraste, las opiniones del resto de nuestros panelistas. Volvemos. Seguimos en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá, donde hoy estamos abordando lo que será la próxima jornada del día sin carro y sin moto en la ciudad de Bogotá, si no hay una decisión judicial en torno a este tema y ya les vamos a contar de qué se trata esto. Lo cierto es que la doctora María Constanza García, la secretaria de movilidad de Bogotá, ha hecho una exposición muy amplia acerca de los argumentos del distrito para llevar a cabo este tipo de jornadas en la ciudad y del impacto en muchos sentidos que se logra. Pero ahora bien, doctor Roger Carrillo, concejal por el Partido Conservador, compensa la relación costo-beneficio que se obtiene frente a la realización de varias jornadas del día sin carro y sin moto en la ciudad de Bogotá. ¿Qué le gusta y qué no le gusta de este tipo de experiencias? Mire, este tipo de experiencias que inicia en Ásterdam en el año 94 y que busca promover unas ciudades libres de carro, disminuir el uso del carro particular y por supuesto tener ciudades ambientalmente sostenibles. A partir de ahí se comienza a desarrollar en las ciudades europeas este tipo de ejercicio, este tipo de actividades o de jornadas, pero solo una vez al año. Y son ciudades que tienen resuelto sus problemas de movilidad. En Bogotá, a partir del alcalde Peñalosa, se inicia estas jornadas con la famosa consulta popular. Y esa consulta popular se aprueba para hacerlo una vez al año, no ni dos, ni tres, ni cuatro. Si tuviéramos resuelto nosotros los problemas de movilidad en Bogotá, si tuviéramos un sistema de transporte masivo, si tuviéramos un sistema de transporte público eficiente, podríamos pensar hasta hacerla en dos veces al año. Pero hoy yo no estoy de acuerdo de que esto se haga más de una sola vez porque tiene unos costos inmensos, unos costos inmensos desde el punto de vista económico, desde el punto de vista del comercio, de la productividad. Y tiene unos impactos económicos desde el punto de vista del trauma que genera en la movilidad a esas personas en ese día. Y por supuesto tampoco puede uno utilizar estas jornadas con un tinte político que tienen un fin fundamental, que es disminuir la contaminación, mejorar la calidad del ambiente, tener un aire más puro, ¿cierto? Y promover el uso de la bicicleta. ¿Crees que es una medida autoritaria entonces? Yo creo que es una medida excesiva. Y uno no puede utilizar este tipo de medidas de esa manera sin un estudio técnico y por supuesto sin determinar y tener conciencia y claridad en el impacto que esto genera en este tipo de medidas del uso sin carro más de una vez en la capital de la República. Por eso yo no comparto esa medida de tener que se haga más de una vez. Porque, por supuesto, dinero viola la consulta popular. Hay una consulta que determinó que es una vez al año y usted no puede ir en contra de la voluntad del constituyente primario que es el ciudadano, en este caso los bogotanos. Y de hecho ya un juez no se pronunció al decirle al alcalde que esto no se podía realizar más de una sola vez. Así que yo creo que no podemos nosotros abusar de estas medidas que han sido creadas y que tienen una finalidad, ¿cierto? Que es generar una cultura, ¿cierto? Ciudades más sostenibles, que es disminuir el impacto de la contaminación auditiva y de la contaminación ambiental que genera el uso del carro particular. Pero también tenemos que decir que los buses contaminan más que el carro particular y sobre eso tenemos nosotros que hacer unas mediciones de carácter térmico. Sí, por eso muchos sectores indican que quizá las mediciones en el tema ambiental no son tan satisfactorias como se intentan vender o se intentan suministrar a la opinión pública. Concejal Orlando Santisteban, ¿usted cómo evalúa este tipo de jornadas del día sin carro, sin moto en Bogotá? Un poco frente a los planteamientos que ha hecho la Secretaría de Movilidad y su colega el concejal Roger Carrillo en el sentido de que tiene un impacto positivo en la ciudad frente a muchos aspectos, pero también es cierto que parecería que no se abordan temas fundamentales como lo que tiene que ver con esa ciudad sostenible a la que aspira a convertirse Bogotá. Porque al fin y al cabo la gente dice, sí, yo estoy dispuesto a utilizar más transporte público, pero Transmilenio está desbordado en este momento, también quisiéramos utilizar más bicirrutas, pero no hay las suficientes para poder incrementar el número de esos desplazamientos. Es decir, sí estamos generando conciencia, pero luego cuando ya se va a aplicar en la realidad parecería que la infraestructura no va. Bueno, yo me pongo de acuerdo con la secretaria porque el día sin carro es una oportunidad, que tienen las personas para pensar diferente la movilidad. Usted lo mencionaba, secretaria, hay personas que se subieron al SITP ese día que por primera vez lo ponen a funcionar para ellos y se quedan allí, aprenden y lo entienden y se empiezan a subir allí. Hay otras personas, yo conozco el caso de una niña, la hija de un amigo que se cansó del Transmilenio de las congestiones y compró una bicicleta y se montó en la bicicleta y ahora anda en bicicleta. El día sin carro presiona a la gente a ese tipo de cosas, a utilizar otras alternativas de movilidad y esa es una de las ganancias. Pero además de ello, además de las ganancias ambientales que ya fueron mencionadas por la secretaria y las ganancias en la movilidad, son las ganancias en favor de la vida también. En la medida en que no solamente se mejora el índice de calidad de vida en materia de salud reduciendo las enfermedades de tipo respiratorio, sino que además hay una cifra elocuente que son la reducción prácticamente a cero de accidentes de tránsito. Es decir, no mueren pedatones ese día y eso creo que no tiene ninguna proporción con cualquier cifra que nosotros pongamos en materia de comercio o de movimiento o de dinámicas económicas en este día. Por lo tanto, yo pienso que estas jornadas del día sin carro se deben mantener y son un primer paso para avanzar a consolidar a Bogotá como una ciudad sostenible. ¿Una, dos o tres? Sí, está bien, las tres está muy bien. Todas las que se puedan hacer a lo largo del año. Y creería que podemos aumentarlas. Estaría de acuerdo con eso, pero por ahora estamos bien con tres. Bueno, no sé la opinión de doctor Juan Eseo Lorrego, nos queda pendiente de escuchar, de conocer. Director de Final Bogotá, Cundinamarca. Ustedes tienen sus propios estudios frente a este tema. ¿Cuál es el impacto para el sector comercio, para el sector productividad de este tipo de jornadas? A ver, ese es un tema que es bastante complejo para el comercio. La verdad es que las ventas se caen en su totalidad. Nosotros hacemos encuesta con nuestros afiliados, con los funcionarios de nuestros afiliados y la verdad los resultados que nos arrejan son bastante diferentes. Obviamente, si en Bogotá tuviéramos un sistema de transporte público que pudiera atender las necesidades del público, pues sería totalmente distinto. Contaría con total seguridad con nuestro apoyo, pero es que todavía no es así. Hablamos de que son 1.500 viajes en carro y 400.000 viajes en moto los que ese día no se hacen. Entonces, estas personas, en su inmensa mayoría, tienen que acudir al transporte público, con lo cual afectan no solamente el 10% de los que utilizan el vehículo propio, sino ese 90% de personas que no tienen vehículo público, el propio que tienen que utilizar el transporte público todos los días, obviamente los pasamos a generar una gran incomodidad al respecto de esto. La caída en las ventas es muy importante. Estamos hablando de que supera el 50%. Hay sectores que simplemente no tienen ventas ese día. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, el sector de automotriz, el sector de muebles, todos los que tienen que cargar cosas grandes se ven afectados. Temas puntuales, lo que son artículos de lujo, joyería y todo esto, tampoco tienen actividad ese día. Se ven bastante afectados por diferentes imposibilidades para el tema de movilidad y obviamente las ventas se caen por la inmensa mayoría de los sectores. Yo tengo aquí algunos datos. Por ejemplo, hicimos una consulta en lo que tiene que ver con transporte. Para el 91% de los que sondeamos, el transporte público de la ciudad no logra satisfacer la demanda de los usuarios ese día. Para el 89% el tema de infraestructura no es suficiente para hablar de medios no motorizados. Hablando por ejemplo de bicicletas, a pie o entre otras, ellos sienten que no están las vías todavía preparadas para atender lo que sería una movilización masiva en bicicleta, que sería muy buena y que ocurre en otros lugares, pero no tenemos parqueaderos para las bicicletas tampoco. Y definitivamente se termina convirtiendo en un día, casi que un día festivo. Cuando hablamos de la seguridad, la gente se siente insegura también porque desafortunadamente hemos tenido bastantes inconvenientes con el tema del robo de bicicletas. Y básicamente la caída de las citas que ese día se tiene porque la gente termina cancelando las citas. ¿Por qué? Porque simplemente no alcanzan a llegar a sus lugares de destino, entonces obviamente esto termina afectando la productividad de la ciudad. Siendo esto algo que termina generando una sensación de inseguridad, digámoslo, jurídica porque las grandes empresas que tienen proyecciones de ventas cuentan con los días festivos que ya por calendario están puestos. El día de no carro que resultó de la consulta popular en el mes de febrero está en el presupuesto de las personas, pero estas nuevas fechas no están en el presupuesto. Y obviamente en el próximo 22 de septiembre, que también hay convocada una marcha, obviamente el caos va a ser mucho mayor, obviamente esto termina afectando todo. Y si vemos un año como este que ha tenido bastantes inconvenientes económicos por el tema del cambio del dólar, por el tema del impuesto predial que afectó tanto y afectó el circulante, pues obviamente esto también termina moviendo la desbalanza comercial y todo el tema productivo. Entonces, retomo, si tuviéramos alternativas para poder manejar el tema de movilidad de la ciudad, nosotros aplaudiríamos este tipo de eventos, pero no la tenemos. Entonces lo que estamos haciendo es generando un trastorno. La medida, el saber cómo están las cosas, lo podemos tener claro con la fecha del mes de febrero. Por eso, por eso, Fenalco, Bogotá, Cundinamarca, insiste en sus acciones jurídicas, como lo hicieron en la segunda jornada. Pero, ¿qué dice la justicia en torno a este tema? Porque las tutelas que en su momento se interpusieron no fueron falladas para frenar esta jornada. ¿Tienen ustedes la esperanza que tras haber interpuesto una nueva acción de tutela, esta vez sí sea la vencida, ahora que es la tercera jornada? Sí, esperamos lograr frenarlo y ojalá podríamos hacer algo, doctora, como por ejemplo, hacer otra consulta para ver si quieren el día no carro, el mismo día internacional de no carro, para no generar una afectación que no es y poder estar como es debido. O sea, levantándola de febrero y dejándola sola en septiembre. Haciendo una consulta, porque la verdad esa no es decisión nuestra, esa decisión es del pueblo. Eso fue una consulta popular y de la misma forma se debería hacer. Nosotros esperamos que la tutela que presentamos en esta ocasión sí surta algún efecto. La Corte Constitucional se pronunció. Aquí tengo exactamente lo que dicen. Dicen, este tribunal ha concluido que en tanto la consulta popular es un mecanismo de participación y la participación es un derecho fundamental, es procedente acudir a la acción de tutela para reclamar el cumplimiento de las reglas que regulan tal mecanismo y en particular para exigir el cumplimiento de la decisión adoptada por el pueblo. Nosotros pues esperamos que el señor juez tenga en cuenta este concepto de la Corte Constitucional para pronunciarse y lograr frenar la celebración del día en lo carro y así no tener este trastorno que sería muy grave para la ciudad. Erika, ya le voy a dar la palabra a todos, por supuesto, porque este es un debate. En este contraste todos van a tener la posibilidad de dar sus opiniones, de dar sus conceptos, pero me tengo que ir en este momento a una pausa. Y enseguida regresamos con más frente a lo que nos ha informado, esos estudios, esos informes que tiene FENALCO Bogotá como una marca y el gran impacto negativo para ellos que deja esta jornada del día sin carro y sin motos en Bogotá. Seguimos en Contraste, este espacio del Consejo de Bogotá, hoy debatiendo acerca de los alcances de la tercera jornada del día sin carro y sin moto en la capital del país que será el próximo 22 de septiembre. Queremos conocer sus opiniones, puede hacerlo a través de nuestras redes sociales, arroba Contraste Bogotá y arroba Consejo de Bogotá. Doctora María Constanza Gartilla, Secretaria de Movilidad de la capital del país, usted acaba de escuchar los argumentos del doctor Orrego, Juan Esteban Orrego, el director ejecutivo de FENALCO Bogotá, Cundinamarca. ¿Hay o no hay estudios que avalen esta realización de estas jornadas? Porque también el doctor Roger Carrillo, concejal por el Partido Conservador, señalaba que no existía una suficiente documentación en este sentido. ¿Ustedes realizan estas jornadas basándose en hechos que a su juicio son reales y frente a lo que dice la gente? Bueno, Erika, yo creo que más que los estudios que obviamente se hacen para generar toda la exposición de motivos de una medida como estas jornadas adicionales, esa es la realidad que estamos viviendo. Acá, mis compañeros de panel, y es siempre como el argumento bandera, el argumento estrella, es que no tenemos un transporte público suficiente, es que no tenemos infraestructura. Entonces, yo digo, diariamente, Bogotá hoy cuenta con 402 kilómetros de infraestructura de ciclorrutas, la tercera infraestructura más grande de Latinoamérica en términos de ciclistas. Diariamente salen 670 mil viajes a moverse en bicicleta, 5 millones 400 mil se mueven en transporte público. Entonces, tenemos un sistema que le permite moverse a la ciudad y yo creo que aquí lo que tenemos que poner sobre una balanza ahí es, todos, y es un tema de moda, todo el mundo, todas las campañas, habla de movilidad sostenible y yo me muevo por Bogotá y tenemos que cambiar. Pero cuando llega la hora de reflexionar, de decidir de qué está pasando, es que el 90% del espacio lo ocupa el 10% de la movilidad, o sea, nuestras vías son ocupadas, el 90% por los que nos movemos individualmente, nuestros vehículos van con un ocupante, el 60% de los vehículos que transitan en la ciudad llevan solo el conductor. Entonces, ahí está la realidad, está servida, todos los días en la calle vivimos, y aquí las imágenes que están en el programa muestran la ciudad que estamos viviendo. Y entonces, que primero es transporte público eficiente, tenemos la gente que se está moviendo, ahí está nuestro transporte público. Una de las grandes críticas, yo creo que de los temas que más se ha debatido en el Consejo el año pasado, este año, es el sistema integrado de transporte público. Y una de las críticas que se le hace al SITP es que no ha logrado consolidar su demanda, y así es. Y hoy todavía, hoy, el sistema integrado de transporte público tiene capacidad remanente para poder movilizar a más usuarios en el transporte público. ¿Pero la gente no lo conoce? Y esta es una oportunidad para conocerlo, hacer la pedagogía. En muchos de estos temas hay una resistencia al cambio propia de los mismos usuarios, y esta es una oportunidad enorme. Se ha hablado, y quiero hacer una claridad frente a la consulta, en ningún momento nosotros hemos violado la consulta, o no estamos cumpliendo la consulta. La consulta del año 2000 habla de que se debe hacer un día sin carro al año, y venimos haciendo durante estos 15 años el día sin carro, pero lo que estamos, y en este año 2015, es invitando a la ciudad a hacer nuevas jornadas que no están prohibidas, tanto así que el 22 de abril fueron 10 tutelas las que interpusieron en contra del día sin carro, las 10 falladas a favor del distrito, y varias de ellas no se quedaron en lo superficial, tal vez diciendo que la tutela no era el mecanismo idóneo para poder demandar el decreto, sino que era el contencioso administrativo, sino que los jueces dijeron, no se están vulnerando los derechos colectivos, los derechos ambientales y de movilidad sostenible están por encima de unos derechos económicos que pueden ser particulares. Y yo aquí, para cerrar este punto de intervención, yo invito a FENALCO, invito a los comerciantes, en la jornada del 22 de abril nos sorprendió favorablemente comerciantes innovando en el día sin carro. Entonces, yo creo que esta es una oportunidad para innovar. La movilidad eléctrica llega y está llegando para quedarse. Entonces, tenemos que transformar también el comercio, tenemos que transformar nuestra realidad y adaptarnos a una realidad que está en el mundo. En el mundo se habla de cambio climático. Líderes mundiales están hablando de lo que tenemos que hacer, una oportunidad enorme para cambiar la forma de movernos y para proteger nuestro planeta. Y justamente durante esos días habrá aquí un importante encuentro, la cumbre, el encuentro del cambio climático, que se va a llevar a cabo durante esas fechas que coincide también con la marcha de la cual vamos a hablar más adelante. Pero quisiera conocer su opinión en torno a este tema. Señores concejales, ustedes consideran, como muchos sectores también lo plantean, ¿es ilegal o no es ilegal decretar ya más de una vez una jornada del día sin carro y ahora sin moto en la ciudad de Bogotá, cuando la ciudadanía tomó la determinación en octubre del año 2000 que fuera solo una jornada? Sin duda, Erick, ya lo había planteado, es ilegal plantear más jornadas del día sin carros en Bogotá. Y lo que queremos que decir es que más jornadas sin carro no solucionan la crisis de la movilidad de la ciudad. Aquí tenemos que resolver lo fundamental. Lo fundamental es avanzar en la implementación del sistema integrado de transporte público, de construir Transmilenio por la Boyacá, de definir qué vamos a hacer por la 68, de construir Transmilenio por la séptima, de avanzar en la construcción de la primera línea del metro. Cuando resolvamos esos problemas que son trascendentales para la movilidad de Bogotá, pensaremos a ver si hacemos una segunda jornada. Mientras tanto, yo creo que esto no es necesario, tiene unos impactos económicos, tiene unos impactos sociales inmensos y me parece a mí que hay que resolver problemas como los del mantenimiento de la malla vial, por ejemplo. Resolvamos estos problemas que son los fundamentales y no expongamos a la ciudad a unas jornadas innecesarias que van en contra de la ley y en contra de lo que se hace en el mundo, en Europa. En Europa se hace una sola jornada al año, cuando ya tienen resuelto inclusive los problemas de movilidad. Nosotros no hemos resuelto los problemas de movilidad. Yo creo que hacia allá donde hay que apuntarle, señor señor. Ilegal no es, concejal. Diez jueces dijeron que no era ilegal. Hay que esperar que dice el tribunal. Bueno, hay que esperar, pero diez jueces se pronunciaron y no tomaron medidas en contra de la jornada del 22 de abril. ¿Usted qué dice, concejal? Lo que yo creo es que estas jornadas hacen que la ciudad empiece a pensar en moverse diferente. Es que moverse no solamente implica el transmilenio, ahí está la bicicleta y estamos ratificando esas cifras, pero también está la movilidad a pie, que está como una alternativa para las personas que son audaces y se comprometen a caminar hasta siete, ocho kilómetros. Pero además de eso, yo quiero controvertir un poco las cifras aquí de Fenalco, porque el doctor Urrego decía, por ejemplo, el sector de los automóviles ese día tiene pérdidas. Yo digo, ¿será que una persona que el día sin carro no compra un carro, no lo deja de comprar? Va al día siguiente y lo compra. O los muebles, lo mismo. Es decir, no es un determinante que por el día sin carro esos sectores se paralicen. Solamente que sus cifras se modifican y migran hacia un día diferente. Entonces no podríamos asumir que definitivamente eso genera pérdidas para el comercio, porque seguramente las personas que necesitaron los muebles hoy los dejaron de comprar, pues los van a comprar mañana. O el que dejó de comprar el carro hoy, pues lo va a comprar mañana. Entonces creo que es solamente una manera de migrar los movimientos comerciales de la empresa, pero no afecta en general como tal los resultados financieros de la misma. Doctor Urrego. Son muchos los temas que al respecto habría que hablar. Básicamente la legalidad o no legalidad del tema, pues nos la va a terminar dirimiendo un juez. Tenemos un nuevo pronunciamiento de la Corte Constitucional, porque para nosotros es absolutamente ilegal. Lo que ocurre acá es que se genera además una situación, una sensación de inseguridad. Muchos de los empresarios se han ido para otras ciudades. La desaceleración de Bogotá fue superior a la del resto del país. Ha sido superior en los últimos días por una cantidad de decisiones que se han tomado de manera que terminan afectando a los demás. Simplemente no hay posibilidades de planeación. respecto al tema de que las ventas se trasladen para otro día o no, no hablamos de comprar vehículos. Hablamos de todo lo que tiene que ver con el servicio de vehículos, el tema de llantas. Y muchas de las ventas se trasladan y otras no, porque es que hay muchas que son ventas de impulso. Esas se pierden en su totalidad. Hay muchas que se trasladan y termina habiendo afectación también por diferentes sectores. Y la verdad, la incomodidad que se le genera la gente, la cancelación de las citas, y todo eso termina afectando la economía de la ciudad y la vida de las personas. Sí, hay muchas personas que por su actividad no se ven afectadas y pueden tomarse el día. Estamos al teletrabajo, que es una alternativa. Claro, y obviamente es muy importante. Muchas cosas se van dando alrededor de los inconvenientes de movilidad que tiene la ciudad. Y obviamente hace parte del trabajo de los comerciantes tener la creatividad para poder moverse en este sentido. Pero que estamos generando un trastorno, lo estamos generando y que estamos generando una afectación, creanme, que lo estamos haciendo. Bueno, justamente la Secretaria General de la Alcaldía, la doctora Marta Lucía Zamora, señalaba que a Fenalco, Bogotá, Contra y Dinamarca, le hace falta creatividad justamente para eso, para innovar, para poder aprovechar una jornada como esta. ¿Ustedes qué hacen para motivar que justamente los compradores puedan acudir a los centros comerciales o en general a los comercios y tratar de... Yo entiendo que no lograr ventas como la de un día normal, en el que fluyan normalmente los vehículos particulares, pero por lo menos para intentarlo. ¿Qué se hace? Cuando hablamos de la jornada del mes de febrero, para la cual estamos preparados, con la cual venimos conviviendo hace 15 años, pues hay promociones, hay facilidades para el parqueadero. Ahí buscamos durante todo el día atraer a las personas. Muchas empresas hacen unos aseos profundos, hacen inventarios, hacen reparaciones locativas. Todo este trabajo se hace, pues porque se trata es de acoplarnos a esta situación. Pero cuando ya llevamos la tercera en el año, ya la cosa se convierte en algo supremamente complicado para el manejo de todos. Y estamos hablando de cuánta plata, porque alguien decía que eran 3 billones de pesos los que maneja en Productividad Bogotá al día. ¿Cuánto se cae? ¿El 50%? Se cae el 50%. ¿1.5 billones? En lo que tiene que ver con ventas, puntualmente ventas, estamos hablando que se deja de facturar más de un billón de pesos ese día. Erika, pero yo ahí me uno un poco a como lo plantea el concejal. Yo creo que si este tipo de análisis no se pueden hacer puntuales. O sea, yo me resisto a entender que entonces se reducen las ventas y que todo el comercio es un comercio de oportunidad, un comercio de impulso. O sea, las necesidades que se tienen en Bogotá frente a compras de objetos, frente a temas de, por lo menos, partes de automotores, si son necesidades sentidas, tiene que haber un alto porcentaje que al día, al otro día, a la semana, tiene que equilibrarse. Tenemos que reflexionar. Yo me pregunto, hace 15 años, cuando hicieron la consulta en el 2000, no había Transmilenio. Estaba tal vez rodando el primer bus por la calle 80. No habían ciclorrutas, estaban tal vez construyéndose las primeras ciclorrutas. Y Bogotá hace 15 años aceptó hacer una jornada del día sin carro. Y nadie lo habla, Erika, pero hace 15 años le preguntaron a los bogotanos en la jornada que si estaban de acuerdo con que el primero de enero del año 2015, o sea, hoy, no circularan vehículos en Bogotá entre las 6 y las 9 de la mañana y entre las 4 y 30 y las 7 de la noche. Y los bogotanos dijeron, en un porcentaje importante, en un 51% dijeron que sí. Después Fenalco replicó y demandó ante la registraduría el decreto 1098 y el decreto fue modificado ese mismo año por el decreto 467 de 2001. Entonces, es muy importante lo que hace 15 años le estaban preguntando a los bogotanos. Sin Transmilenio, sin una red de ciclorrutas como lo tenemos hoy, ¿qué tenían? Los buses por la Caracas, ni siquiera hoy tenemos un sistema moderno como es el sistema integrado con unos mejores estándares. Entonces, yo creo que no nos podemos quedar siempre como decir, es que falta, es que falta, y nunca tomar la decisión. Pero si falta, si falta, secretaria, me lo va a decir, me lo va a decir en un momento y ya le doy la palabra al doctor Juan Esteban Orrego porque vamos a hacer una nueva pausa en Contraste y volvemos en segundos. Siempre faltan cinco minutos. ¡Vamos! ¡Vamos! Que bueno que sigan con nosotros en este contraste del programa del Consejo de Bogotá donde hoy estamos debatiendo, analizando los impactos de la jornada, la tercera jornada del Día Sin Carro y Sin Moto en la ciudad de Bogotá que se va a celebrar el próximo 22 de septiembre. Y yo quisiera conocer la opinión de los concejales Roger Carrillo y Orlando Santisteban en torno a esa discusión que estamos dando. Bueno, decía hace un momento la secretaria de Movilidad, la doctora María Constanza García, que falta, que sí, que falta porque si todo estuviera resuelto, bueno, si todo estuviera resuelto viviríamos divinamente y no tendríamos una serie de problemas, pero sí es cierto que se había planteado que Transmilenio a esta altura debería tener ya seis fases, en este momento tiene tres, se había hablado de alrededor de 388 kilómetros, si no estoy mal, pero en este momento solamente van 112. Y por eso es que, insisto, la gente cuando se le plantean este tipo de jornadas dice vamos peor que todos los días porque hay más gente que sale a la calle a tomar estos buses y sí, los conoce, en el caso del SITP se queda con ellos, los experimenta, pero cada quien opina cómo le va en el baile. Hay mucha gente que considera que esta es una jornada lesiva, que tienen que madrugar más y evidentemente fastidiarse. genera traumas en la movilidad, en el comportamiento del ciudadano, en cumplir sus compromisos, en asistir a sus reuniones, que hay que aplazar y que generan costos económicos y sociales. Yo vengo insistiendo que es una irresponsabilidad plantear más jornadas de días sin carro en Bogotá con todo el impacto que puede tener desde el punto de vista ambiental, doctor Santi Esteban. Pero hay otros temas fundamentales que hay que resolver, es la implementación del Sistema Integrado de Transporte Público de Bogotá, son los sistemas férreos que no se avanzó en nada, los cables aéreos en San Cristóbal, en Ciudad Bolívar, es el mantenimiento de la malla vial, es construir más vías para Bogotá, es mejorar la movilidad. Resolvamos esos problemas y después pensaremos y ampliamos el día sin carro o aplacémoslos, como lo dice el doctor, para septiembre y no lo hagamos en febrero. Pero yo creo que este tipo de iniciativas hay que mirarlas con cuidado y no podemos nosotros generar unos impactos económicos y unos impactos en la productividad de la ciudad que afectan el comportamiento sin duda de la economía. Decía usted hace un momento que esa era una medida que consideraba ilegal de acuerdo con unos planteamientos que se han venido conociendo porque la ciudadanía votó para una jornada de días sin carro y en este año vamos a cumplir tres y de repente otra no sabemos de aquí al fin de... No podemos ir contra la voluntad del constituyente primario, de los ciudadanos que fueron los que votaron en esa consulta que establecieron una vez al año. Por lo menos, se puede también decir que es por lo menos una vez al año. No puede llegar ningún gobernante a decir este año no vamos a celebrar días sin carro porque se debe celebrar el día sin carro. Pero insisto, eso no limita y así lo han entendido los 10 jueces que fallaron las tutelas, que no se puedan celebrar otras jornadas. Y miren, eso es muy importante, es el día mundial del no carro. Es el día mundial. Pero ¿sabe qué piensan muchos sectores, secretaria? Y a eso va la pregunta al concejal Carrillo. Y es que todo ocurre ese 22 de septiembre. Tenemos la cumbre, efectivamente. Del 20 al 23. Efectivamente, del 20 al 23. Luego conocimos una convocatoria que ha hecho el alcalde Gustavo Petro tras la apertura de un juicio disciplinario, un nuevo juicio disciplinario que le abrió la Procuraduría, esta vez por el tema de la expedición por decreto del Plan de Ordenamiento Territorial. Y luego conocemos que hay día sin carro y sin moto en Bogotá. En esa fecha, muchos consideramos que esa fecha se iba, lo sabíamos, que esa fecha se estaba considerando por parte del distrito, pero todo coincide en ese día. ¿Hay intereses políticos alrededor de todos estos eventos? Y es un error del alcalde Petro utilizar esa fecha mundial para hacer una protesta política contra una medida que está adelantando el Procurador General de la Nación. Yo creo que ahí se equivoca. Porque la finalidad de estas jornadas sin carro tiene unos fines distintos, que es promover ciudades sostenibles, que es disminuir la contaminación, que es tener aire libre. Yo creo que no podemos utilizar esos espacios que tienen unos objetivos nobles con un elemento netamente político en contra de una decisión posible que pueda tener el señor Procurador General de la Nación. Yo creo que invitamos al alcalde mayor a que reflexione, a que no utilice estos espacios que son utilizados para otros temas fundamentales como son los temas de carácter ambiental con un tema de carácter político. Yo pienso diferente. Ojalá todas las protestas se hicieran el día sin carro. Porque no hay nada más incómodo para los que tienen vehículos y los que se movilizan en Bogotá que una protesta colapsando e infartando la movilidad en un día común y corriente. El día sin carro, pues no hay carros, entonces la protesta se facilita. Ojalá las pudiéramos concentrar allí. Ojalá que la ciudad va a salir. Y yo invitaría, por el contrario, a que los demás mandatarios en las capitales se suben al día sin carro, como lo hizo ya Medellín. Es decir, esta es una iniciativa para imitar que en el mundo tiene acogida a protestas. Volvemos a esta ciudad un caos. Hay que montar en bicicleta el 22. Hay que montar en bicicleta y hay que caminar y hay que entender que estas son actividades que movilizan al mundo alrededor de actividades que generan mejor ambiente, mejor calidad de vida. Ustedes no se han dado cuenta cómo se evita Bogotá ese día. Uno sale y siente una paz, una tranquilidad, que es un plus que la gente quizás no ha contemplado, pero uno se siente muy tranquilo en un día donde no hay carros en la ciudad. Entonces, hay que analizarlo desde ese punto de vista. Erika, un comentario que pena. Pero es que el 22 tenemos una jornada de movilización por la justicia ambiental y yo creo que es muy importante saber qué se va a celebrar en Bogotá. Son del 20 al 23 una reflexión mundial donde van a estar los alcaldes también de Latinoamérica, donde se va a estar suscribiendo la carta de Bogotá que se va a presentar en el COS 21 en París. O sea, yo creo que, como dice el concejal Santiago, esto es una oportunidad y esperamos que muchos ese día nos movilicemos en bicicleta y que hagamos un llamado al mundo. Por ejemplo, necesitamos cambiar nuestra forma no solo de movernos, de consumir. Necesitamos cambiar porque estamos afectando el planeta, estamos afectando la capa de ozono. Y esto es verdad. O sea, y vemos diariamente las noticias de todo lo que pasa en el mundo como efecto del cambio climático. Entonces, es una oportunidad, es una movilización que se viene organizando mucho antes del fallo del procurador, de todas estas cosas. Hay toda una logística alrededor de esta gran movilización que es una movilización por el cambio climático. ¿Ustedes cómo lo interpretan desde el sector comercio? Porque también la Cámara de Comercio de Bogotá ha hecho un llamado a que se reflexione en torno a esta jornada del día sin carro y sin moto por la percepción que ellos tienen, doctor Orrego, la doctora Mónica de Greif, en el sentido de que se están afectando intereses económicos y productivos de la ciudad de Bogotá. Y ese día, usted lo mencionaba hace un momento, con marcha y con otros aspectos, podría ser una jornada bastante compleja, por lo menos para la ciudad. Bueno, de hecho lo va a ser. Pero quiero contestar algo antes. Si algunos jueces se pronunciaron en su momento hablando de que de pronto la tutela no era el mecanismo, exactamente en el mes de abril salió la sentencia C-150 del 2015, en la que sale lo que anteriormente mencioné, donde se decía que sí es la tutela el mecanismo para trabajarlo y es lo que nosotros tenemos ahora como esperanza para lograr, de alguna forma, suspender la posibilidad del día sin carro. Pero, Juan Esteban, los jueces se pronunciaron de fondo. Hubo algunos jueces que mencionan que la tutela no es el mecanismo, pero la gran mayoría de los jueces se pronunciaron de fondo sobre la pretensión de los demandantes. Habían diferentes pretensiones, no las conozco todas, pero lo que tenía que ver con nosotros, con lo que nosotros hicimos desde la federación, fue la respuesta de que no era el mecanismo o que no era el sistema procedente para lo que estábamos solicitando. Sé que hubo otras, seguramente, pues, pueden estar en lo que... Y nosotros estudiamos las 10 para poder entender qué estaban diciendo los jueces. Pero lo que no se puede incurrir es la legalidad. Hay una consulta popular que es la voluntad del ciudadano, del constituyente primario, que dijo una vez. En el año 2003, Mocu también lo celebró, ¿no, Erika? En el año 2003, Mocu celebró el 22 de septiembre, una segunda jornada del Día Sin Carro, uniéndose a la celebración mundial del Día Sin Carro. Cuando hablamos del tema de movilidad y cuando hablamos del tema de infraestructura en la ciudad, es responsabilidad de la administración la creación de esto. Efectivamente, el parque automotriz de la ciudad ha crecido inmensamente en los últimos años con una gran cantidad de vehículos que ingresan a engrosar, pues, las filas de las calles. Y lo mismo ocurre con las motos, pero es responsabilidad de la administración estar a la par de esto, ya sea con alternativas de movilidad para el transporte público o vías o diferentes cosas. No hablo de esta administración, hablo de la administración en general que es quien debe responder a las demandas porque se están cobrando unos dineros, se cobran unos tributos y esa plata no se está viendo reflejada en lo que hoy adolece la ciudad. Entonces, esperamos realmente un trabajo importante al respecto. Cuando hablamos de, si ustedes recuerdan, el pico y placa se inició como una medida temporal buscando generar un espacio para la modernización de la infraestructura que teníamos, para mejorar las vías y creación de nuevas vías, pues, nunca se dio esto y simplemente el pico y plata se convirtió en lo que hoy es. No estoy diciendo que esté bien o que esté mal, pero créanme que la alternativa no es esa. Generalmente, llevar a la gente que utilice... Mejoró más carro, entonces ahí mejoró para... Es correcto, pero la verdad es que lo que se requiere es una infraestructura mucho más robusta para poder atender las necesidades de la ciudad y ojalá tener nosotros las ciclorrutas y ojalá tener el transporte público para que la gente pueda tomar la decisión de no utilizar el vehículo que no sea la fuerza. No dice que sus comerciantes que venden bicicletas están felices, que han aumentado sus ventas en un 25% en los últimos años porque se está moviendo en bicicleta la ciudad. Es que ojalá se utilice más la bicicleta y claro que aplaudimos que la gente utilice la bicicleta. Pero que se construyan más bicicarriles. Claro. Obviamente que existe la posibilidad. Estamos otra de actividad que tiene el tema de seguridad. Hay que darle seguridad para que la gente lo pueda utilizar. Que se mejore la valla vía. Muchas cosas. Vamos a ir redondeando. Tiene mucho trabajo. Y quisiera preguntarles qué van a hacer ese día, ese 22 de septiembre. Yo el 5 de febrero, el 22, me movilizo en bicicleta, voy desde mi casa a la Secretaría, cojo la ciclorruta de la Boyacá, subo por las Américas y todo el día me movilizo en bicicleta y debo decir que desde que estoy impulsando estos temas y he tomado conciencia sobre la movilidad sostenible, me muevo una vez en bicicleta para conocer la infraestructura y es realmente esa la experiencia que le permite a uno lanzarse y moverse en cicla en nuestra ciudad y créame que se puede. ¿Algún evento especial para este día 22 de septiembre? Vamos a estar en el Museo Nacional haciendo actividades alrededor del uso de la bicicleta, vamos a estar porque esa semana también del 20 al 27 vamos a celebrar la octava semana de la bicicleta en Bogotá, o sea, es el encuentro del cambio climático, el día del no carro y del no moto que lo queremos cambiar es el día del peatón y de los ciclistas, el día del peatón y de los ciclistas y vamos a estar con campañas de monta y suma, mi estilo es bici, déjese ver, promoviendo en toda la ciudad el uso de la bicicleta seguro, es muy importante, yo creo que aquí se ha hablado de la necesidad de impulsar el tema de la seguridad y es el compromiso de la administración y un comentario, la movilidad no es solamente responsabilidad del sector público, la movilidad es responsabilidad de todos, de toda la sociedad. ¿Y qué van a hacer los seres concejales? ¿Moverse en bici? Nos tocará movernos en bicicleta o a pie, pero lo que sí quiero volver a recalcar es que no utilicemos este día para hacer política, no utilicemos este día para hacer proselitismo político. Démosle el verdadero objetivo que tiene el día sin carro que es promover una ciudad sostenible, disminuir la contaminación ambiental. Invitemos a todo el mundo que utilice la bicicleta y camine, pero no pongamos día de no carro, que es que uno no tiene que afectar a lo otro. Porque podría ser considerada como una medida autoritaria, ¿y eso qué va a hacer con el día de Esteban? Yo en los últimos días me he venido trotando desde mi casa en el barrio del Cortijo, yo soy atleta, corro desde el Cortijo hasta el Consejo más o menos 9 kilómetros, pero además de eso tengo bicicletas que me están sobrando, muy temprano voy a enviar una a la casa del Dr. Roger y otra a la casa del Dr. Roger. Bienvenida, bienvenida. Muchas gracias, Dr. Roger. ¿Y la de Erika? De Marcuato, de Marcuato. Yo tengo la mía y la verdad es que madrugo mucho y ese día me muevo en carro porque yo en las afueras de Bogotá, pero, ¿y usted qué va a hacer? Yo visité, o caminar, no tengo otra y no tengo problema, a mí el tema me gusta, pero lo que no me gusta son las restricciones. Y va a invitar a todos sus comerciantes para que ese día innoven y haga un cambio. En los carros utilicemos también la bicicleta. Pero en cualquier caso, si definitivamente sí vamos a tener un día sin carro, hay que innovar. Ah, eso sí me innovas. Pues aquí están, son las posiciones que hemos ofrecido para ustedes en este contraste, este programa del Consejo de Bogotá frente al día sin carro y sin moto. La tercera jornada que tal y como están las cosas se va a llevar a cabo el próximo 22 de septiembre en la ciudad. A quienes no les gusta, paciencia y a disfrutar de una ciudad distinta y quienes quieren verdaderamente gozarse de esa jornada a madrugar con su bicicleta. Hay que prepararla, ¿no? Y también hacer ejercicio, no salir ese día porque luego hay algunos que terminan en el hospital. Muchísimas gracias por su atención, por haber estado hoy con nosotros. Nos vemos la próxima semana con un nuevo contraste. Muy buenas noches. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.